Muy buenas a todos, soy Diego de Romain y bienvenidos a este nuevo vídeo. Tras consultar las encuestas que os hice en Facebook y YouTube, vi que había dos claros ganadores en cuanto a qué contenido queríais ver nuevo en este canal. Y el principal ganador fueron técnicas de grabación. Pero por cuestiones de la cuarentena y tal, pues no puedo ir a mi estudio a hacer ese tipo de vídeos. Pues seguimos confinados en casa, básicamente. Entonces, la segunda opción que más votos tenía eran vídeos sobre VSTis y sobre MIDI. Y de eso vamos a ir hablando ya hoy y pronto veréis un vídeo mucho más extenso, pero que considero que este es esencial antes de empezar por este otro que os estoy comentando, que va a ser más largo, seguramente dividido incluso en dos o tres partes, ya que va a tratar sobre la parte de composición, automatización, mezcla, incluso puede que algo de mastering. Ya veremos si esta última parte la puedo hacer. Bueno, aunque tengo aquí a Berto Reaper, aquí no vamos a tocar nada. Vamos a ir a nuestro navegador y os voy a ir comentando un poquito cuáles son los que, bajo mi punto de vista, son los mejores VSTis o instrumentos MIDI virtuales de 2020. Es posible que salga alguno nuevo porque 2020, como quien dice, está todavía a la mitad, así que es probable que esta lista tenga que agrandarse. Pero creo que con esto tenemos una gran base para empezar a componer, para completar nuestras composiciones con sonidos que de otra forma no podríamos conseguir, etc. Y como no puede ser de otra forma, Complete Start va a ser la cabecera de este vídeo. Va a ser una suite que nos presenta Native Instruments con el famoso sampler Contact. En este caso, obviamente, en su versión Player, dice que el Contact completo es de pago, pero con el Contact Free podemos hacer ciertas cosas. E incluso con el Contact Player podemos encontrarnos librerías que requieren Contact de pago, para que no te ponga el modo demo o cosas así, pero sí podemos, digamos, traster con ellas, cerrar, volver a abrir y al final conseguir exportar un sonido completo. Porque la librería al final, lo único que tendríamos sería esa limitación. Pero también hay otras muchas librerías y he de decir que, por suerte, cada vez más, están saliendo gratis totalmente para usarlas con el Contact Player. Esa un poco tiranía que hay con Native Instruments, a mí personalmente no me gusta nada, pero he de reconocer que su sampler es tremendo. Esta suite nos da una serie de herramientas que me parece que son tremendamente útiles, pero tenemos que recurrir a ellas a través de la suite de Native Instruments, que se llama Native Access, y personalmente me parece un poco intrusiva y un poco incómoda, pero considero que merece la pena teniendo en cuenta todo lo que recibimos. Dentro de ellas vamos a tener una serie de efectos, de instrumentos y demás. Vamos a ver todo lo que contiene y todo lo que vamos a poder hacer con ello. Por supuesto, no solamente es el Contact Player, sino también nos vamos a encontrar Reactor 6 Player, ciertas herramientas que personalmente no uso, pero que para mucha gente sí pueden resultar interesantes. Por un lado tenemos las Play Series, que son pequeños sintetizadores, bastante intuitivos, bastante sencillos, divertidos. Nos encontramos aquí la librería de Kinetic Toys, que para efectos de sonido puede estar bien. Y tenemos por aquí ya, bueno, pues una serie más de instrumentos virtuales, en este caso librerías, que están, considero, bastante bien. Tenemos el Super Charger, que es un compresor bastante decente, a míer, y tenemos el clásico Guitar Rig 5 Player, que personalmente no me gusta nada. Me parece que es, con diferencia, lo peor de todo este pack. Pero, por suerte, no tenemos que descargarlo todo. Bastaría con descargarnos el Access de Native Instruments, y a partir de ahí elegimos qué descargar. Personalmente, creo que las librerías que trae sí que son útiles, y considero que el Contact sí merece la pena. Pero, más allá de esto, diría que no. Pero ya solo por eso merece bastante la pena este conjunto. A raíz de esto, nos encontramos también que una de las cosas que más vamos a necesitar, sobre todo cuando estamos empezando o componiendo, son una buena serie de librerías de batería que funcionen bien, que funcionen realistas, que podamos trabajar con ellas de forma cómoda. Aquí podría incluir al clásico Empty Power Drums, pero no lo he hecho porque creo que hay opciones mejores, aunque he de decir que también son más complicadas. Pero en este caso estamos hablando de mejores, no de sencillos. Así que vamos a empezar con nuestra primera librería de batería, que es Drummica, que está para Contact, y puede funcionar perfectamente y sin ningún tipo de restricción en Contact Player. Se trata de una librería que ha hecho Sennheiser. Personalmente me parece la leche. Funciona súper, súper bien. Tiene una gran variedad de sonidos. Tenemos gran variedad de micrófonos. Obviamente todo se ha grabado con micrófonos Sennheiser. Por lo tanto, la calidad de la microfonía es indudable. Y luego, además, el kit que se ha grabado suena realmente bien. No tiene mucho procesado posterior y podemos trastear bastante bien con toda la batería y todo el kit. Personalmente creo que es una batería muy orientada al rock, aunque también podemos tocar con géneros tanto más duros como más sencillos o más blanditos y sacar un gran sonido. Personalmente me parece una librería estupenda y un buen punto donde comenzar, sobre todo si utilizáis mucho Contact o si tenéis otras librerías de Contact, ya sean gratuitas o de pago, y lo que necesitáis es añadir un kit de batería. Me parece una gran opción. Como segunda opción de baterías y que también recomiendo muchísimo, entre otras cosas, por su sampler, es Perfect Drums. Esta librería está más orientada al metal y al rock duro y es más, diría yo que está, para mi gusto, demasiado procesada. Lo cual tampoco es algo malo en ciertos momentos, pero creo que sí que se podía, no estoy del todo seguro, porque yo personalmente para lo que lo uso es por el sampler que trae, que lo veremos en un vídeo no tardando, creo que para eso sí es perfecta y creo que tiene un control donde podemos elegir tener más o menos procesamiento. Es decir, tiene como una especie de control paralelo dentro de la propia librería. Y aquí nos encontramos que tenemos un sampler de caja, que en este caso parece una Piccolo, una Ludwig Karl Palmer Venus, que está bastante bien. Tenemos un kit demo para utilizar, que nos deja también descargarlos, y luego por ejemplo tenemos aquí lo que es el sampler en sí. A mí me gusta más porque como visteis en uno de los últimos vídeos, podemos utilizar esto también acompañado de nuestro Trigger, que por cierto, si no habéis visto el vídeo del Trigger que tiene Reaper incorporado, tenéis una pequeña tarjeta en la parte superior para que podáis ir a verlo y entender por qué me refiero a este sampler como que puede ser una gran opción para utilizar sobre MIDI o incluso para reemplazar baterías que no nos gustan como están o que nos han pasado y no están del todo bien grabadas, etc. Y ahora ya vamos a ir a por el más versátil y para mi gusto, mi favorito. No precisamente por su sonido, sino por su versatilidad. Steven Slate Run Free en su versión 5.5 ha mejorado considerablemente respecto a la anterior versión, que también está muy bien, y flojeaba en algunos puntos, y considero que en esta está considerablemente mejor. Tenemos tres kits, si no me equivoco, o tres presets, los cuales podemos después manipular también con una serie de controles donde podemos controlar el ataque, el decay, todo este tipo de cosas de los samples y conseguir, la verdad, que sonidos bastante, bastante versátiles. Es decir, que para ser totalmente gratuito, tiene unos sonidos en los platos que me encantan. Están muy bien logrados bajo mi punto de vista, sobre todo el RAID, es el que más me gusta, y sin embargo nos encontramos samples de pago que no tienen a veces tan buenos platos. Lo bueno también es que lo podemos usar como sampler y cargar también algunos samples dentro de Steven Slate, aunque considero que para esa función es más cómodo el Perfect Drums Player. Este igualmente tiene una serie de groups bastante decentes, una gran variedad, hay que decir, de distintos estilos y distintos tiempos de tocada. Entonces podemos componer de forma muy, muy fácil nuestras baterías. Vamos a pasar ahora a otra serie totalmente distinta. Vamos a dejar ya las baterías y nos vamos a pasar a una serie de instrumentos que a veces puede resultar un poquito complicados grabarlos en casa. Ya sea o porque tenemos, como es mi caso, los instrumentos en el estudio o porque directamente no tenemos esos instrumentos, porque igual no es el instrumento que soléis tocar de forma habitual, pero necesitáis esos instrumentos porque son clásicos. Que en este caso nos vamos a ir a la web de AmpleSound y vamos a ver estos dos grandes plugins, que son Ample Bass P-Lite V2 y Ample Guitar M-Lite V2. Sinceramente me parece que suenan tremendos. Me parece que suenan impresionantemente bien. Luego esta empresa, por supuesto, tiene muchísimos más plugins de este tipo como tenéis por aquí en Product. Todos estos son distintos instrumentos. Algunos son incluso los propios bajos mejorados. Por ejemplo, el Ample Bass J3 me suena bestial, pero sencillamente bestial. Y cuesta unos 100 euros aproximadamente. Personalmente he de decir que estos dos los estoy utilizando mucho e incluso en composición orquestal, cuando necesito meter una guitarra acústica punteada o un bajo de acompañamiento, me están funcionando desde aquí, desde casa, bastante bien. Al no disponer aquí en mi casa de un bajo, hacer la chapuza de bajarle una octava a la guitarra no me convence porque no suena a bajo. Y tampoco necesito para componer que el sonido sea 100% real, porque lo que necesito igual es una guía o crearme una línea que me haga las veces para después ir al estudio y ya grabar de forma definitiva ese bajo. De todas formas, si se trabaja en el MIDI y en el sonido del VST, se pueden conseguir sonidos perfectamente realistas con ambos. Es más, diría que esta empresa hace de los pocos samples de guitarra que considero que son mínimamente realistas y que funcionan bien. Para descargarlos os recomiendo la web de PluginBoutique, como los tenéis por aquí. Ahora vamos a pasar a una tercera categoría, donde nos vamos a ir a algo completamente distinto. No vamos a ver percusiones, no vamos a ver guitarras y no vamos a ver bajos. Vamos a ver orquestas. Vamos a ver una de esas cosas que rara vez encontramos de calidad de forma gratuita y hasta hace bien poco la única orquesta gratuita que nos encontramos era la orquesta VSCO2. Pero personalmente creo que estas dos opciones que os voy a plantear aquí le han desbancado completamente a esa librería, a pesar de que he de reconocer que funcionaba muy muy bien. En primer lugar tenemos la Project Sam Free Orquesta. Es un plugin muy sencillo, pesa muy muy poco, es muy simple, pero podemos tener sonidos bastante decentes de los clásicos Sinfobia. Si no conocéis los Sinfobia os recomiendo que le echéis un vistazo porque a día de hoy son orquestas que se han quedado un poquito viejas, pero han envejecido bajo mi punto de vista bastante bien y pueden seguir siendo un gran referente a la hora de crear sonidos para ciertos ambientes o, como es el caso de este, crear una orquesta o una maqueta orquestal o añadir a nuestra banda una serie de violines o una propia orquesta sinfónica como tal de forma bastante sencilla. He de decir que esta no es mi orquesta favorita, ni muchísimo menos, pero dentro de las gratuitas creo que está sorprendentemente bien. La segunda opción que os planteo como orquesta gratuita, porque sí, acaba de salir una nueva y sobre esta estuve hablando, es la Discover, que es una versión reducida de la BBC Orquesta de Speedfar Audio. Como veis aquí pone 49 euros, pero tenemos la opción de obtenerla gratis. En este caso me voy a tomar la libertad de poneros aquí una demo porque considero que merece bastante la pena, así que os dejo un momento con la demo de esta orquesta que me parece que suena espectacular, incluso por los 49 euros que piden me parece que es probablemente la mejor opción ahora mismo para tener una orquesta. Bueno, como veis suena. Es una idea sencillamente espectacular y la podemos obtener de forma gratuita a través de un pequeño cuestionario que llevará unos días. En mi caso, como veis, yo ya he aplicado por él, pero en cualquier caso por 49 euros me parece bestial. Eso sí, os van a esperar 14 días después de rellenar este cuestionario, pero considero que merece bastante la pena. Es un cuestionario un poquito largo, ya lo vimos cuando compartí el link por Facebook y demás, pero insisto, creo que merece muchísimo, muchísimo la espera porque lo poquito que he visto sobre ella me parece bestial. Y ya por último os voy a dejar el que para mí es el VSTI definitivo y es mi VSTI favorito, también es de Speedfair Audio y, como no, me refiero a Labs. Labs no solo me gusta por todo lo que vamos a ver ahora, sino por un poco también su historia. Previamente a que estas librerías fueran gratis, fueron de pago, a un coste irrisorio. Hablamos de, no sé si fueron uno o dos dólares y eran librerías para contact. Estas librerías en su momento triunfaron una auténtica barbaridad. Triunfaron tanto porque el dinero, entre otras cosas, se recaudaba para cuestiones médicas y de salud, para echar una mano a la gente que le hacía falta o a las organizaciones para que investigaran en contra del cáncer, creo recordar, y recaudaron una auténtica barbaridad de dinero gracias a esto y gracias, por supuesto, a toda la gente que las compró. Además de todo eso, no son las librerías típicas que nos podemos encontrar en otra serie de gente, como puede ser las que podemos encontrarnos dentro de Native Instruments, que si buscamos un piano, el piano suena a un piano de cola tradicional, que igual no busca explorar en sonoridades distintas. Y, sin embargo, Labs nos ofrece una serie de librerías que no son para nada típicas. Suelen ser librerías muy, muy suavecitas, no son muy agresivas, pero no por ello nos limitan. Es más, considero que se puede llegar a hacer sonidos tremendamente épicos con estas librerías. Bueno, dentro de Speedfar Audio Labs tenemos una cantidad absurda de librerías. Tenemos de todo. Tenemos pianos, cuerdas, sintetizadores, sonidos experimentales, sonidos ambientales... Un kit de batería que suena muy, muy natural. Pianos eléctricos, tenemos una serie de trompetas, tenemos una guitarra de corte cinematográfico, más atmósferas, más cuerdas... En este caso nos encontramos una que se llama Opia, que si no me equivoco es un instrumento de cuerda que luego convirtieron en un sintetizador, no estoy del todo seguro. Tenemos unos pads que suenan bestiales, tenemos una cantidad de cosas increíbles, tenemos campanillas, tenemos unos cascabeles, maldita sea. Puede que no lo utilicéis, quién sabe, pero hay de todo. Hay absolutamente de todo como estáis pudiendo ver aquí. Entonces, sinceramente, a mí es un VST que sinceramente me encanta y que considero que además Spiffar Audio lo está haciendo muy bien con Labs. Y creo, chicos, que lo voy a dejar aquí. Creo que os he preparado una buena serie de VSTs, de VSTis, y os recomiendo sinceramente que los vayáis probando todos. En este caso, os digo, descargad todo poquito a poquito, no hace falta que lo descarguéis todo golpe, y que vayáis probando, que vayáis descubriendo, que vayáis jugando con ello, porque en futuros vídeos los vamos a necesitar y así ya los tenéis. Así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos ya la semana que viene en el próximo vídeo. ¡Chao!